Una madre y su hija murieron soterradas luego que un paredón cayera encima de la vivienda. Esto ocurrió en Guastatoya, El Progreso, por la fuerte lluvia. Madre e hija que dormían en el interior de su vivienda en el barrio La Cueva del Negro, en el municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso, murieron al quedar soterradas por pared que cayó sobre su cama. Según familiares, todo se produjo cuando drenajes no soportaron la gran cantidad de agua a causa de la fuerte lluvia que caía. Familiares y socorristas intentaron rescatarlas, pero lamentablemente ya habían fallecido, debido a que la vivienda también se inundó. La 101 compañías de Progreso, Guastatoya, fuimos informados que en el caserío Cueva del Negro había un derrumbe en una vivienda. Procediendo a llegar a la escena, se constató que se trataba, se encontraron dos personas tratándose de la señora Corina Oemí Maldonado, 39 años, el cual ya había fallecido, y la pequeña Belín, su sed Paz Maldonado, de seis años, el cual ya no se pudo hacer nada por las dos personas. Sí, fue a causa de las fuertes lluvias, ya que indican que en el lugar siempre ha pasado por bastante agua que ha pasado por la vivienda. Sí, fíjense que el agua que baja de arriba de la carretera, el tubo viene aquí para abajo, entonces eso fue que colapsó allí, como el tubo es como de ocho, entonces cuando el agua ya no pudo pasar ahí, entonces se vino para aquí.